El diezmo es uno de los temas controversiales para los creyentes. Es que en algunas iglesias se tiene bien en claro que todos los miembros tienen que dar el diezmo y en otras iglesias no se enseña tal cosa. Hay algunas personas que dicen que cada persona debe dar lo que siente en su corazón y hay otras que dicen, no, cada sueldo hay que dividir por diez y esta décima parte absolutamente le pertenece a Dios. ¿Qué es lo que la Biblia enseña al respecto? Bueno, en la Biblia vemos que el tema del diezmo empieza muy temprano, mucho antes de la ley. Vemos en una historia que Abraham, después de regresar de una campaña militar, podríamos llamarla, entrega el diezmo de todo su botín a un tal Melquisedec. Después vemos que el diezmo sí se implanta como una ley en el pueblo de Dios. Pero aquellos que piensan de que, bueno, el diezmo es el diezmo, el pueblo de Israel tenía que dar 10% y nosotros tenemos que dar 10% a la iglesia, 10% al gobierno, así que nosotros sufrimos mucho más. Les puedo decir que no es así. En el Antiguo Testamento también había otras leyes. Por ejemplo, la de la primogenitura. La primera persona de cada familia pertenecía a Dios. La primera cría de cada animal le pertenecía a Dios. La primera cosecha le pertenecía a Dios. Y aparte de eso, había una cantidad de otras ofrendas y sacrificios que el pueblo podía o debía cumplir. Si nosotros sumamos todo eso, entonces nosotros vemos que alrededor del 23% de lo que un israelita común y corriente ganaba, se iba para el templo, se iba para Dios. Ahora, si nosotros tomamos que los levitas eran aquellos que recibían el diezmo, y considerando que la tribu de José se dividió en Efraín y Manasés, entonces vemos que 12 tribus de Israel tenían que contribuir el diezmo para mantener a una tribu. Ahora, sabemos que no todas las tribus tenían la misma cantidad de personas y probablemente tampoco de ingresos, pero si eso fuese así, entonces significaría que Dios metió una ley para asegurar que su tribu, los levitas y los sacerdotes vivan bien, porque ellos recibirían en un promedio el 120% de lo que los otros estaban ganando, lo que el promedio estaba ganando. Ahora, según la Biblia, todo pertenece a Dios. No es que solamente el diezmo le pertenece. A Él le pertenece la tierra, le pertenecen los animales silvestres, le pertenecen los animales de corral, todos son de Dios. Lo único que Él pide es el diezmo, no porque Él lo necesite, sino porque nosotros necesitamos recordarnos que nosotros dependemos de Él. En Malaquías tenemos este famoso pasaje en donde Dios dice que aquellos que no dan el diezmo, le están robando esto. Ahora, eso se aplica para el Nuevo Testamento. De las 36 veces que se menciona el diezmo en la Biblia, solamente 7 veces caen en el Nuevo Testamento, y hay solamente una vez en los Evangelios y 6 veces en Hebreos, todos en el capítulo 7 de Hebreos. Bueno, nosotros vemos que Jesús usa la ley del Antiguo Testamento como base para el reino de Dios. Entonces, Él dice, ustedes escucharon que se dijo tal cosa, mas yo os digo. Y todas las veces que Jesús hace esto, en los Evangelios vemos que Él no baja el estándar, sino que Él sube la barra de medir. Entonces, yo me imagino que Jesús hubiese dicho, si le hubiesen preguntado por el diezmo, ¿habéis escuchado que se dijo, dad el diezmo, mas yo os digo, dad todo lo que ustedes puedan dar? Porque nosotros vemos en un episodio que Jesús no mira tanto lo que nosotros ponemos en el ofrendero, o en la caja, o en la cuenta de la iglesia, sino lo que retenemos. Cuando Él estuvo con sus discípulos delante del templo, mirando como toda la gente puso mucho dinero, y una viuda puso muy poco, Él dijo, ella dio más que todo el resto. Porque el resto dio de lo que le sobraba. O sea, no tuvo ningún impacto en su calidad de vida lo que ellos dieron. Pero esta pobre viuda dio todo lo que ella tenía. Entonces, Jesús no mira tanto lo que nosotros ponemos en el ofrendero. A veces pensamos que un empresario que da su diezmo es una persona muy generosa porque tiene un diezmo grande. A Dios no le impresiona para nada. Él mira lo que nosotros tenemos todavía para nosotros, lo que retenemos. Y esto, para Dios, es lo que importa. Así que, si eres pobre o si eres rico, delante de Dios, da con corazón generoso. Yo creo que el diezmo es la base que cada creyente debería dar. Tenemos base bíblica para eso. Y encima de eso, podemos dar ofrendas de gratitud. Así como se hizo en el Antiguo Testamento, podemos invitar a otras personas para compartir nuestro gozo por las cosas buenas que Dios nos está dando. En el Antiguo Testamento, dar diezmos y ofrendas siempre era un motivo de gozo y de mucha alegría. No era un castigo para la persona. Y espero que cada uno de nosotros así también podamos verlo. Si te gustó este video y te interesa saber más de la Biblia, teología o algún área ministerial, te invito a visitar nuestra página web o redes sociales y podrás ver nuestros contenidos, cursos online y todo lo que pueda ofrecer el Campus IDEA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!